Seguimos, señoras y señores, desde acá, desde el Ampli Teatro Canario Luna, en el encuentro del baluatorio del carnaval de las promesas 2020-2021. Y ahora se viene una comparsa, una comparsa divina, una comparsa divina. Adelante, Claudia, nos vamos al escenario con vos, porque se viene la comparsa Oana. El espectáculo, Zapatito, quienes forman parte de este espectáculo son Dayana Rodríguez, López Macedo, Vanina Jiménez, Wendy Álvarez, Jimena Alexandra García, Lucas Pérez, Nahuel Macedo, Axel Macedo, Sofía Álvarez, Brandon López, Brandon Pili, Rodrigo Trapote, Lucas Macedo, Laia Parandela, Constanza Ocampo, Isaac Argozo, Kimberly Cotelo, Joshua Gargozo, Darby Martínez, Nicolás Lagos, Yamila Jiménez, Gabriela López, Zahid Orique, Juan Manuel Arrascaeta, Matías Baez, Ramiro Chiopoti, Nayara Silbera, Naiva Silbera, Maica Díaz, Jimena Trinchiquela, Cecilia Carvajal, Sol Mayri, Fabio Álvarez, Martina Baraldo, Kiara Márquez, María César, Yohan Berón, Tayna López, Brian García, Serena Nilo, Matías Pérez, Kevin González, Noomi Cardoso, Julieta Oliveira, Susan Silbera, Derek Simón, Brian Vázquez, Kiara Hernández, Uma Márquez, Milo Dique, Santiago Mari, Nadia González, Martina Rodríguez, Julieta Reynoso, Mia Reynaldo, Lucas Rodríguez, Benjamín Fernández, Ainara Pareja. ¡Bien fuerte el aplauso para recibir Sociedad de Negros y Número, ¡Oscana! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. ¡Salgo! ¡Pi! ¡Me aburro! ¡Ahora los escucho pero no los veo! ¿Dónde están? ¡Acá, Rubén, acá! ¿Acá dónde? ¡Acá dónde! ¡Pica! ¡Ahora! 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 Ojalá llegó la nombre de familia y amor, ojalá llegó con este ritmo que cumpla mi emoción, hasta el repitar al fondo de tu corazón. Música 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 más fuerte el aplauso para estar despidiendo Sociedad Indro Cirugolos Osana Acaba de terminar la comparsa Oana acá en el anfiteatro Canario Luna en el encuentro al baluatorio del carnaval de las promesas nos vamos a una pequeña pausa a una pausa mientras vean las imágenes de cómo fue la salida del conjunto de Oana después de su actuación acá en el anfiteatro Canario Luna y cuando volvamos se vienen parodistas troyanos el retorno yo no lo escuchaba hermano saluda a mi hijo y a mi lugar gracias 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 por ver el video.